A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos, me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reversión, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero, voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiso, aunque me trache de inocente, aunque hable mal de mi la gente, voy a ser siempre como soy. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques a que estoy, si no te vi la cara antes no es como bardía, tú bien sabes como soy. A mí no se me va eso de andar en reversa, la palabra por ver, la verdad me da pereza, y más aún, si se trata de ti. ¿Qué quieres decir? Te doy cinco minutos, desahógate, no pienses que no tengo nada más que hacer, y si te saluda por pura cortesía. La última vez, estamos tan felices, hoy más te ves muy bien, la vida da mil vueltas, yo te lo avisé, ahora estás abajo y yo estoy arriba. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Camino hacia la puerta, me escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré a la noche, ya no era oscura, era de lentebuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque hago lo que pocos se accederán. Y todos me miran, me miran, me miran, algunos con envidia, pero al final, al final, pero al final, todos me amaran. Me hiciste daño, debiste hacerlo con alguien de tu tamaño. Abusaste porque me faltaban años, y pensé, algún día creceré. De mis cenizas, de mis trozos rotos, debes creer en lo que ven tus ojos. Puse un pie, me paré, me elevé. Y ahora que soy grande, rica, dura, fuerte y poderosa, reina que ya aporta su corona, mírame, todavía creceré. Y ahora que soy grande, suprema, viva, rica y laburosa, que sabes que soy una diosa, y quisieras estar en mi cielo, yo ya también. Viva! 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 sau! Por la elementary elementary school de grandma! Puerto además enferma en el cielo! Quema de tu fuego Fúndeme la tierra Que cogerá mi pecho Pero Gloria 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 Gloria